¡Hola! Yo soy Eli, yo soy Paty y estamos en Querétaro! ¡Hola! Ya estamos saliendo de Querétaro, estuvimos aquí como 3 horas. Estuvimos ensayando unas dasas, espérate, es que ni siquiera saben de qué estamos hablando. ¡Ah, sí es cierto! Venimos a... Otra vez de Aguascalientes. Bueno, esta vez vamos a pasar primero por León y luego vamos a Aguascalientes. Es una gira, nos invitaron a dar un concierto de una orquesta. Pero vinimos a acionar a Querétaro. Ahí está nuestro vehículo. Vamos a enseñarles el autobús, la camioneta. Vamos a León. Ya llegamos a León, ya no nos quedamos en Querétaro. Qué triste. Estamos en León y hoy vamos a danzar a las 8 de la noche. ¿A los lados? Sí. Hoy vamos a ir a comer. Pollo feliz. ¡Yay! Y a las 6 vamos a venir a ver lo del acomodo, ensayar para que a las 8 danzate, Cintia. Y nada. Y estamos... ¡Auch! Felices. A ver, que saluden a las chicas. ¡Saludé! ¡Pollo! 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 ¿Cómo? ¡Pollo de León! Vamos a estar en León hasta mañana en la tarde. Mañana hasta la noche sanaguas con mi abuelita. En scroll de la tarde. Na lo de ellos ¿en qué۔ Sí, ocasionamos. Ojalá suerte. Es el problema de viajar con tanta gente. Ah, aquí se la cayó. Eso si. O physician Tennessee . ¿Estás tomando fotos? Es... Veníamos viendo unas películas que ya están grabadas. Hay un teatro en Lancaster, Pennsylvania ... United States of America Amen Es un teatro cristiano Y es este Hacer novelas así bíblicas Por ejemplo la de José, Jonás Sansón, Noé En el principio Y la verdad es algo increíble Y si estábamos viendo pero alguien se durmió Ay me dormí en lo mejor De verdad yo hasta le dije A Selene, tengo muchísimo sueño Pero no me quiero dormir Y no sé ni en qué momento me quedé dormida Ya acabamos de comer Ellas van a ir al hotel y yo me voy a quedar Como en una casa con mi mamá Y a las seis y media Nos vamos a ver en el hotel En la iglesia para ensayar Ya llegamos al hotel, Elesha se fue a un Departamento Belén, Joeni Y vamos a los respectivos cuartos Ya estamos prácticamente listas Bueno listas A la carrera pero listas Estamos en el hotel Ya vamos Bueno vamos a bajar supongo Ya estoy lista Ya me pinté Dice que me pené Pero ahorita me voy a volver a dar una pasada Porque me despené tantito Ya estamos casi listos Ya falta Me falta guardar un traje más De última hora Me falta ponerme mis zapatos Vamos a ir al escenario para ensayar Y ponerlos acomodos Y poner una Una a su última hora Saluda Batis Nos vemos al ratito Quiero estar cerca Contigo a mi lado La cielo estrellana Mi muerte no hay Quiero oír las voces De ángeles santos Cantando una voz Aleluya Santo, santo Poderoso Gran yo soy Quien es digno Como nadie Poderoso Gran yo soy 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 Los puntos estremecen Tremonios Oye de Adoriren Adoriren Los reyes En el poder Están No hay poder Encerra Que puedan soportar El poder y la presencia Del gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!